Por el filo de la sierra se oye el llorar de los pinos Sinaloa está de luto por la muerte de un amigo Toñar se llevó por nombre un gallo de veras pino Esto pasó en Chicorato, lo tengo muy bien presente El año 76, el 17 de noviembre Con un balazo a traición su querida le dio muerte Eran muchos enemigos los que deseaban matarlo Pero los que lo intentaron ya no están para contarlo Nunca pudieron de frente, tuvieron que traicionarlo Siempre traía un R15 y su pistola fajada Le gustaban las mujeres, le gustaba la tomada Siempre un conjunto norteño y una banda le tocaba